señores bienvenidos hoy hay comparativa nos metemos de lleno estás esperando este duelo o quizás no te estoy sorprendiendo porque este duelo no era esperado pero me parece interesante profundizar un poco más y vamos a ver de qué se trata hoy hablamos del motorola edge 50 fusion teléfono flamante hace muy poquito ha salido versus el quantum q30 teléfono que se convirtió en una vedette de este último tiempo muy demandado para los que hacemos búsquedas y analizamos un poco cómo está el tema se hoy posicionado es un teléfono muy buscado también entonces vamos a profundizar en estos dos este dispositivos para saber qué tienen de particular porque sobre todo el quantum q30 se vuelve tan demandado y si son parecidos o no para mí yo previo al análisis digo no me voy con el motorola es muy fácil decidir lo marca calidad diseño condiciones pero vamos a ver hasta el final este vídeo para ver realmente qué es lo que encontramos en esta comparativa entre uno y otro empiezo por las pantallas de cada uno el edge 50 fusion tiene una pantalla peo led de 6,7 pulgadas full hd plus por supuesto hdr 10 plus 446 ppi aproximadamente en cuanto a definición de píxeles 144 hertz de pantalla para la versión europea 120 para la versión este de la tam también la versión yankee es este versión eeuu es de 144 hertz versus una pantalla simplemente hd plus de 6,5 pulgadas no tiene demasiadas especificaciones pero tampoco tienen más características este dispositivo hasta ahí no encontramos nada nuevo sabíamos que motorola tenía un módulo frontal de pantalla superior de muchísima más calidad por otro lado hablemos de procesadores el quantum q30 no menciona qué tipo de procesador tiene este dispositivo no aclara quién es el fabricante o quién es el proveedor de estos procesadores mientras que como siempre decimos motorola cuenta con lo mejor del mercado como puede ser samsung u otra empresa en este caso el snapdragon 6 gen 1 que es para latinoamérica en este caso de la versión de este snapdragon detalle que mencionamos en el vídeo que te dejo acá arriba que es solamente de la fecha técnica del motorola edge 50 fusion hay una diferencia en el mercado a la hora de ofrecer el motorola edge 50 fusion sí pero es un procesador que ya está aprobado que es de la no dio de la nueva camada pero es una camada anterior a la que está vigente y por supuesto tiene un rendimiento ya aprobado a eso nos referimos y que viene acompañado por un adreno 7 días entonces tiene un montón de condiciones el procesador ofreciendo también una calidad de rendimiento para que el que incluso es gamer superior ampliamente sobre este dispositivo sobre el quantum q30 que no llega a cumplir con esas expectativas o por lo menos no son detalladas en cuanto a disposición de memoria ram el motorola viene en dos versiones 8 y 12 gb de ram mientras que el quantum q30 apenas va a tener 6 que ojo digo apenas pero en muchos equipos sobre todo los asiáticos hubo una tendencia de poner 6 gb de ram durante mucho tiempo pero aparte tengamos en cuenta que el promedio de los celulares gama media gama media baja vienen con cuatro gb de ram con lo cual las condiciones aparentemente pueden ser favorables esto puede ser beneficioso para cuando abrís muchas aplicaciones en simultáneo o cuando tenés este que abrir un vídeo enviar un mensaje y responder no sé qué cosa bueno viste cuando se te colapsa el teléfono bueno en ninguno de los dos casos tendrías problemas por supuesto mejores condiciones están dadas para el dispositivo de motorola 128 256 o 512 son las variantes de almacenamiento para el motorola edge 50 fusion en el mercado en el mercado actual mientras que el quantum q30 tiene una sola versión de 128 gb de almacenamiento pero tiene tarjeta sd disponible es decir podés agregarle una tarjeta sd cosa que motorola por lo menos en los celulares de alta gama ha eliminado por completo en motorola prefiere que contrates un servicio en la nube sea google drive sea cualquiera que tengas antes de agregar una tarjeta de memoria sobre todo para los teléfonos de primera línea así la conectividad también es diferente motorola presenta en este fusion 5g mientras que el quantum q30 simplemente tiene 4g el android del edge 50 fusion es de el android 14 el último el que está disponible mientras que el quantum q30 sólo tiene el android 12 y no está confirmado que haga el salto al 13 y al 14 con lo cual podés quedarte en la puerta en los dos casos tenemos usb del puerto de puerto c usb como cableado para poder cargar el celular y si tenés accesorios poder utilizar eso como puerto y en el último escalón hablamos de nfc motorola dijo que todos sus dispositivos motorola cuentan con nfc mientras que cuanto un q30 no es así no trae todo como como está estipulado es un tope de demanda yo no sé si es el tope de venta pero es el tope de demanda en el caso del quantum q30 quizás cuando uno revisa ya las especificaciones se saca un poco las dudas y por supuesto descubre otro tipo de reacción sigamos viendo entonces ahora la parte de batería porque acá hay cierta coincidencia o cercanía no digo coincidencia motorola edge 50 fusion tiene una batería de 5000 mil amperes con 68 watts de recarga algo así como 50 por ciento del dispositivo en 15 minutos es realmente muy rápida la recarga pero el cuento un 430 no se queda muy lejos la batería de 4500 mil amperes y tiene una recarga rápida de 15 watts o recarga no 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 quiero decir rápida cuando tenemos 68 watts al lado no ve acá lo que estoy tratando de marcar o de trazar es que quizás en el uso cotidiano es va a encontrar una ventaja por supuesto el usuario de tener una recarga súper rápida y una autonomía muy alta en motorola está claro ya está probado aparte ya lo han visto muchas reviews y yo también lo he demostrado en el canal en muchos aspectos ahí ya le doy el premio a motor ahora no hay problema pero el cuento un q30 tiene una buena batería 4500 mil amperes con una carga estándar o un poquito rápida en buena autonomía también para traducir los números básicamente el cuento un q30 te va a permitir tener una jornada laboral o de universidad sin ningún tipo de problema este desde que te vas temprano al trabajo hasta que llegues a la tarde si si vos querés tener el cargador en la mochila bienvenido sea por las dudas porque tuviste una emergencia que si yo pero si sos un usuario normal estándar y no lo molesta golpe si no ves siete temporadas de una serie va a funcionar bien la batería siempre y cuando haya un usuario que no sea heavy user porque el heavy user que hace ve cinco temporadas de series tres películas dos documentales en youtube manda mensajes todo el tiempo juega siete niveles de un jueguito bueno ningún celular va a resistir para ese usuario sí pero un usuario moderado tradicional común y corriente que usa mensajería mails redes sociales y no mucho más debería tener una jornada completa de trabajo en ambos casos y en el caso de motorola incluso puede ser jornada y media por una cuestión de sistemas configurados para poder este utilizarlo de esa manera los dos tienen lectores de huella bajo perdón los dos tienen lectores de huella en el caso de motorola bajo pantalla y en el caso del quantum q30 está montado en la parte de atrás no hay certificación de salpicaduras o protección de agua para el caso del quantum q30 sin embargo el h50 fusion como gran parte de su familia tiene la ip68 certificación militar para soportar salpicaduras polvo e incluso una inmersión de un metro y medio y hasta 30 minutos debajo del agua pero eso sí no es un teléfono sumergibles y aclaración clara las cámaras frontales son otro punto interesante a la hora de tener en cuenta este sobre los dos teléfonos porque son las cámaras selfies si las cámaras que te permiten interacción con redes sociales para el motor light 50 fusion tenemos un muy buen lente 32 megapíxeles que firma en 1080p y 30 fps algo tradicional pero súper potente por el lado de motorola mientras que el quantum q30 tiene 8 megapíxeles como lente no hay demasiados detalles para este teléfono en cuanto a especificaciones de filtros o de mejoras en captura de luz baja etcétera todo lo contrario a motorola que tiene un trabajo súper pulido sobre estos lentes si vamos a los lentes traseros motorola tiene dos lentes 53 megapíxeles con la capacidad de filmación en 4k 30 fps mientras que el quantum q30 tiene tres lentes principales un módulo de tres lentes con flash led de 48 5 y 2 megapíxeles con capacidad de filmación en 1080p 30 fps qué es mejor y qué es peor en cuanto a la fotografía yo creo que por una cuestión de trabajo y conocerlo más en profundidad motorola tiene todo el camino ya recorrido y súper aceitado para dar un muy buen producto por el lado el quantum q30 no es malo el producto no es lo suficientemente potente para vencerlo pero no es malo el producto es una alternativa muy buena para alguien que quiere tener un teléfono razón razonable con buena fotografía pero en este caso yo también me quedo con motorola en los dos casos lente frontal y lente trasero es súper potente acá viene la disyuntiva y creo que acá es donde pierde definitivamente quantum porque si hablamos de precio de referencia el motor el 50 fusion desde su lanzamiento tiene un precio de referencia de 350 dólares es un teléfono casi tope de gama pero no llega a hacerlo quizás es muy bueno para ser gama media y no tan bueno para ser gama alta pero el quantum q30 con todas estas especificaciones sin ser 5g sin tenerlo mejor en fotografía sin tener la mejor batería sin tener la mejor pantalla vale 250 dólares de precio de referencia muy caro para lo que es esta comparativa por supuesto si tenés el dinero para comprar uno de estos por supuesto yo creo que va a ser por el motorola no creo que el quantum lo amerite ahora vuelvo atrás si vos necesitas un teléfono razonable tenés 250 dólares y crees que pueden con más o menos compensar estas características a las necesidades que obtenes creo que es una opción equitativa quizás el quantum q30 pero ojo vuelvo a ser honesto con vos porque acá no nos paga nadie para decir esto es más lindo esto es más feo me parece que en el ring en los datos en las características puedes invertir 100 dólares más ahorra un mes más agarra dos meses más y comprate el motor de 50 fusion que tiene mejores propiedades y muchísimo más este desarrollo que el otro dispositivo hecha la comparativa entre el quantum q30 y el motorola el 50 fusion pero que te haya servido este vídeo si te sirvió dale like acá abajo y dejarnos un comentario también suscríbete al canal dándole click a la campanita es totalmente gratis no hay que hacer absolutamente nadie aparte te va a alertar de próximos vídeos no te olvides que te dejo una promo exclusiva de tienda mía en este mismo enlace donde está la descripción en el comentario fijado vas a encontrar una promo para tu primera compra en tienda mía para poder incluso tener más descuento así que aprovecharlo si estás en argentina porque es ilimitada la promoción pero te puede servir si sos el primer comprador con ese enlace y además tenés enlace a amazon para comprar no sólo estos productos que te menciono sino cualquier otro que se te cruce en el camino mi nombre es juan morel espero que te haya servido esta comparatoria comparativa la comparación lo que quieras espero que te haya servido nos vemos pronto en un nuevo stream o en un nuevo vídeo seguirnos en kick que estás acá abajo adiós no 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 24 no no no